Esta vez agradezco la invitación tanto a David como a Yanina por la oportunidad de poder exponer con ustedes, no más que exponer de repente un conversatorio de un tema que ya expande cada día en el hospital, que ya a estas alturas pues muchos de ustedes ya conocen, ya pueden de repente hasta dar un punto crítico de cuándo un paciente se tendría que quedar o se podría hospitalizar. La intención de esta charla creo que más que yo hable solito, de repente si hay preguntas podemos ir haciendo una pausa y las vamos conversando, creo que todos estamos aquí para aprender, la función de hacer estas actividades pues es despejar algunas dudas y si se generan otras pues las despejaremos juntos en el camino. Una vez más las gracias a David y a Yanina por esta oportunidad, así que bueno voy a proyectar las diapositivas, me avisan si se ven por favor y vamos a empezar. ¿Listo? ¿Se ven chicos? ¿Hola? Sí doctor, sí se ven. Ya, perfecto. Entonces, como bien mencionaba Yanina, vamos a hablar sobre crisis asmática, básicamente el reconocimiento de los cuadros severos y cómo actuar ante ellos, ¿no? Como han podido ver en estas semanas y no ha sido en este último mes, hay una alta afluencia de pacientes respiratorios que van llegando a emergencia, ¿no? Y normalmente a todos se los está rotulando como SOBA cuando de repente hay algunas cositas que identificar o definir antes de hablar de SOBA. Entonces, tener en cuenta algunos criterios más de definición que la parte práctica, al menos en primera instancia, es saber reconocer cuándo hablamos de bronquiolitis, cuándo hablamos de asma, ¿no? Entonces, dentro de la importancia de la crisis asmática, saber reconocer cuál es la triada fisiopatológica, ¿no? Porque muchas veces habrán visto algunos RPs donde de repente el diagnóstico es bronquiolitis y les están dejando salbutamol, metilprenisolona, sulfato de magnesio. Entonces, todo empieza desde la parte fisiopatológica, ¿no? Recordar que en el caso de la crisis asmática es un episodio de broncoespasmo donde se genera una broncoconstricción a nivel del músculo liso, ¿no? Y que secundario a esto hay un proceso inflamatorio a raíz de este broncoespasmo y este proceso inflamatorio se da una obstrucción, la cual a comparación de la bronquiolitis, pues es básicamente por disminución del lumen del bronquio a nivel intraluminal, valga la redundancia, a comparación de la bronquiolitis, que es por un tapón de moco, ¿no? Entonces, para tener en cuenta esto, también tenemos que saber que toda patología tiene una cuantificación y una forma de estratificarse para ver la severidad del cuadro. Porque no es lo mismo manejar un CRUV leve que un CRUV severo, que una crisis asmática leve, que una crisis asmática severa, o incluso valorar qué posibilidades hay de que un paciente tenga que ser intubado. Entonces, la finalidad del paciente que llega a emergencia no es otra más que tratar de establecer un manejo dinámico, rápido y eficaz. Entonces, lo principal y tal vez lo que muchas veces algunos de los que han tenido guardias conmigo, si no son sus R3 actualmente, los que me han escuchado decir, ya, ya, de una vez definamos, vamos a ver qué score tiene, al ojo, cuánto sale. O sea, al ojo tampoco es, ah, voy a champear. Por lo menos visualmente ya puedes ver los tirajes, puedes ver la frecuencia o tratar de calcular la frecuencia respiratoria. Yo les sugeriría que en lactantes sigan contando el minuto entero. Ya, a la edad de preescolares, escolares, a veces es un poco más complicado que sean tranquilos, pero creo que en los primeros 15 segundos sería suficiente para poder calcularlo. Y recordar que los pacientes muchas veces con antecedentes de atopía o antecedentes de familiares asmáticos, llámese IPA, pueden tener estos episodios de exacerbación de asma hasta un 5 a 15% en cada cambio de estación. Y es ahí donde entran a tallar los medicamentos preventivos que ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, no se olviden recordar que existen factores desencadenantes y factores agravantes. Los desencadenantes como tal, pues tenemos las infecciones virales, algunos alergenos, una mala adherencia al tratamiento, y esto es importante porque nosotros creemos que al explicarle al papá o a la mamá de que sí, señora, coloque el inhalador con la aerocámara, le dispara un PAF, cuenta hasta 20, y luego espera y le vuelve a hacer otro PAF, a veces los papás se pierden y no te entienden bien. Entonces, lo mejor que se puede hacer es ejemplificar con la aerocámara en mano y el inhalador y explicándole al papá cómo hacerlo. Ahora, lamentablemente las aerocámaras que manejamos en los hospitales de Minsa, pues todas son de plástico. Entonces, si ustedes de frente le quieren dar el PAF con la aerocámara sin haber previamente preparado su aerocámara, pues ese PAF nunca va a llegar. Entonces, recuerden que al ser plástico se va a adherir rápidamente. Lo que hay que hacer es permeabilizar, en este caso, la aerocámara con 4 o 5 PAF hasta que se llegue a opacificar como tal, y luego pueden iniciar con el tratamiento. La idea es que mediante esta técnica se evite que se pierda el PAF antes de llegar al paciente. Esto no está en ningún libro. Esto es muchas veces sentido común y a veces la misma experiencia como tal. Yo siempre les voy a decir que lo primordial es la medicina basada en evidencia, pero ya con el paso del tiempo se van a dar cuenta que la experiencia también ayuda bastante. Y bien, existen otros factores agravantes. Por ejemplo, entre los fármacos tenemos a los AINES. Los AINES recuerden que actúan a nivel de la ciclooxigenanza y pueden generar una constricción también. Entonces, es ideal que los pacientes asmáticos no utilicen AINES. Con el paracetamol me parece que es suficiente tanto para controlar dolor, para controlar la fiebre. Algunos eventos exacerbantes también o agravantes son el ejercicio. En algunos pacientes que recién inician un tratamiento o no tienen un manejo controlado. Los insectos como tal, picadura por insectos, mordedura por insectos, alimentos altamente tóxicos, tipo los edulcorantes, los colorantes, las gelatinas, por ejemplo, los chocolates como tal, y todos los alimentos que tengan preservantes o conservantes. Entonces, obviamente en el grupo alergeno se entra tanto el polen, los ácaros, que es imposible tratar de erradicarlos, algunos contaminantes atmosféricos como el humo de repente, y los pelos de animales. Fármacos, como ya les mencionaba, los AINES, las sulfas, los beta bloqueadores en casos muy raros, y el ácido acetilsalicínico. Entonces, nosotros como pediatras, creo que en realidad como médicos en sí, tenemos que valorar o tener una forma de valorar cómo se encuentra cada paciente. Entonces, para nosotros fundamental es el triángulo de evaluación pediátrica, como ven a su mano izquierda, está el triangulito con tres acápites, tres puntos importantes. En este caso, apariencia, respiración y circulación. A raíz de esto, ustedes pueden ya tomar una decisión. Y a la mano derecha, tenemos la tablita. Disculpenme. Tenemos una tablita donde te mencionan los estados fisiológicos según la alteración de cada línea del triángulo de evaluación. Entonces, a nosotros, ¿qué nos importaría en este caso? Primero, ¿cómo es una apariencia normal cuando tienes los tres lados del triángulo normales? Si bien es cierto, en esta oportunidad vamos a hablar de crisis asmática, no está de más recordar que algunos casos de disfunción del sistema nervioso central, como ya hemos podido ver, llámese las convulsiones, etc., etc., pues tienen muchas más causas aparte de una descompensación. Entonces, del punto de vista respiratorio, podemos ver que si un lado del triángulo está alterado, llámese en este caso el trabajo respiratorio, hablamos de dificultad respiratoria. Dentro de lo que incluye broncoespasmo está bronquiolitis, asma y algunos casos de virus asociados a broncoespasmos y bilantes. Tenemos laringitis, neumonía y aspiración del cuerpo extraño. Sin embargo, cuando ya tenemos dos lados alterados, entre ellos el patrón respiratorio y la apariencia, hablamos de una falla respiratoria o una insuficiencia respiratoria. Y acá tenemos las crisis asmáticas severas, la laringitis o los clubes severos, y los traumas torácicos, ¿no? Que normalmente no los tenemos tan seguido, pero ya llegarán en alguna oportunidad. Y finalmente, tienen que darse cuenta que cuando tenemos tres lados del triángulo alterado, ya incluyendo a la circulación como parte de la alteración previa, hablamos de una falla cardiopulmonar, ¿no? Un paro cardiorespiratorio. Y lo importante, que a diferencia de los adultos, el paro cardiorespiratorio en niños es netamente de origen respiratorio. ¿Ok? Entonces, por más que digan, no, pero doctor, es un brocoespasmo, sí sale. O sea, hay que igual estar monitorizando. No sabemos en qué momento ese niño puede complicarse. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, un solo lado, dos lados, y tres lados del triángulo. ¿Sí? Y no olvidar, por favor, el valor de saturación de oxígeno es importante. ¿Ya? Pacientes con menor de 92% de saturación tienen un mayor riesgo de estar de una distancia prolongada en emergencia y de hospitalización. Ahora, doctor, pero, si lo nebulizamos, ¿sale? Sí, es cierto, puede salir. Cada paciente es diferente, es indistinto a cómo, cómo va su evolución. Pero tengan en cuenta que cuando tienen una saturación menor del basal, al menos a nivel del mar, hay mucho más riesgo de que ese paciente se tenga que hospitalizar. ¿Ya? Son pocos los casos en los que nebulizamos hasta cinco veces y llegan a 96, 97. Normalmente, en ese tiempo de espera se terminan complicando. Y lo otro es que, como ya han podido ver en este primer año de residencia, segundo o tercer año, la parte administrativa prima bastante en emergencia. Entonces, eso también retrasa la atención de los pacientes. Es algo que todos queremos cambiar o hemos querido cambiar desde que estamos allá, pero escapa de nuestras manos. ¿Bien? Entonces, una parte importante es evaluar, identificar e intervenir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar nosotros? La anamnesis. Normalmente, el relato tiene que ser breve, tiene que ser lo más puntual posible porque muchas veces los papás se van a ir por las ramas y no te van a dar la información que necesitas. Fundamental en estos pacientes su A, B, C, D, E. Frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno son sus dos pilares importantes para tratar de establecer o estratificar el nivel de seguridad en sus pacientes. Y los signos y síntomas que va de todas maneras. También tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo potenciales de cada paciente. ¿Por qué? Porque puede venir un niño con crisis asmática debut, como te puede llegar un niño que ha tenido en los 15 episodios de broncoespasmo, no asociados de repente a cambio climático, pero sí de repente porque le invitaron a algo en el colegio y era de repente un fruto seco o posiblemente hicieron una parrilla en casa y en el otro del humo o la mamá de repente barra el cuarto en vez de trapearlo y lo empieza a complicar. Algunas otras condiciones de riesgo también es paciente que sea dependiente de corticoides dentro de la terapia respiratoria, es decir, los que son moderados o severos, la mala adherencia a tratamiento que le hablamos al inicio y los factores agravantes o descompensantes. Y también al momento de intervenir, pues recuerden que es importante tener una escala de estratificación de severidad del cuadro asmático en cada paciente. Existen un montón, creo que ya en su momento lo habrán revisado cuando han hecho el tema de crisis asmática, pero el que más manejamos en emergencia es el pulmonar y SCORE. Existe PRAM, existe WOOD, existe Downers, existe la modificada portal, existen múltiples escalas, pero la que de repente es más rápida es pulmonar y SCORE. Si bien es cierto no es la más objetiva, pero en algunos metanálisis que se han logrado hacer y de repente en algunas revisiones que probablemente ya lo vean en el hospital, hemos llegado a conclusiones de que el pulmonar y SCORE aún no siendo tan objetivo, pues te da una mayor especificidad y sensibilidad para determinar el nivel de severidad de tu paciente. Y a raíz de eso, empezar el tratamiento. En un mundo ideal, cuando de repente regresen a sus hospitales de origen o cuando de repente estén laborando en una institución diferente, van a ver que el manejo de un paciente asmático es muy variable. Mientras que nosotros en el hospital del niño manejamos una crisis asmática prioridad 2, saturando 90, 92, como si fuera un paciente común y corriente, en algunos lugares los pasan a trauma shock, abren el coche de paro, utilizan los insumos y luego se devuelven. No es lo que se debería hacer en estos casos. Lamentablemente, bueno, hablando de nuestro hospital, la demanda es muy alta, entonces limitan muchas de estas actividades, pero lo ideal sería empezar el tratamiento lo más antes posible. ¿Sí? Entonces, existen, como les decía, muchas escalas para estratificar el nivel de crisis asmática. Una de ellas, pues, una de las tantas que tenemos por acá, es una que te habla sobre la estimación de gravedad de la exacerbación de crisis asmática. Es una análoga de la guía, de la escala española de análisis de asma aguda, donde, como ven, hay muchos parámetros, ¿no? Entre ellos, disnia, lenguaje, conciencia, frecuencia respiratoria, usamos por los accesorios, similantes, etc, 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 ¿no? Muchas de las cosas que a veces no logramos ver en emergencia. ¿Por qué? Porque el tiempo nos queda corto para poder actuar rápido. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que hay broncoconstricción, hiperactividad bronquial y edema, tenemos muchas maneras de tratar de englobar el manejo del paciente. Entonces, tenemos el pulmonar y score index, que es el pulmonar y score, como podrán ver acá, la puntuación, la frecuencia respiratoria, dividido en dos grupos etarios, mayores de 6, menores de 6, y el nivel. ¿No? Como habrán podido ver de repente al momento de usar su pulmonar y score por vez primera, la relación va de 15 respiraciones en 15 respiraciones. Entonces, es muy fácil de tratar de memorizarse un poco esto, ¿no? No olvidar los sibilantes, ¿sí? Hay muchas veces que nos guiamos de, ah, bueno, tienes sibilantes inspiratorios y expiratorios, entonces es 3 puntos, pero acá te dice sin estetoscopio, ¿no? Si es al final de la expiración y toda la expiración, final de la expiración, un punto, toda la expiración, dos puntos. Doctor, pero si es inspiración y expiración y lo escuchas solo con el esteto, bueno, entra en esta categoría, en la de dos puntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto te indica un mayor grado de severidad. Ya escuchar los sibilantes sin estetoscopio, probablemente tu paciente tenga que intubarse o tenga que llegar al alto flujo, ¿sí? Y la evaluación es del músculo externo-cleido-mastoideo, ¿sí? No es que tiene subcostal, intercostal y supraestanal y tenemos 3 puntos, no. Es básicamente la intensidad del externo-cleido-mastoideo, por eso les digo que esta escala no es muy objetiva porque este punto es subjetivo, lo que de repente valga el ejemplo y pidiendo las disculpas, lo que de repente para un R1 puede ser un externo-cleido-mastoideo de intensidad 3, de repente para el R2 puede ser un grado 2 o de repente para un asistente puede ser un grado 1 o viceversa, ¿no? Entonces esta parte es muy subjetiva. Normalmente lo que se les pide es que los R2 acompañen a los R1 a la evaluación para que tengan un criterio mayor de repente, ¿no? Y aparte de ello no se olviden que el nivel de saturación también influye. Si bien es cierto no es parte del pulmonar y score como tal, este punto le da la severidad y el grado de severidad de tu paciente con crisis asmática, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de grados de distrés respiratorio o grados de crisis asmática y además grado de hipoxemia. Una hipoxemia leve te va de 91 a 94, de 90 a 85 una moderada y menos de 85 una severa. Normalmente nosotros un paciente con saturación menos de 85 probablemente sea alguna cardiopatía de fondo si es que está compensado o estable o en su defecto una crisis asmática severa que sabe tenemos que actuar lo más rápido posible. Este pequeño algoritmo bueno, hay múltiples algoritmos pero este de acá el que está a la mano izquierda que nos habla sobre el niño con crisis asmática, ¿no? En el proceso de triaje ¿qué se hace? El triángulo de evaluación pediátrica y esto es importante ¿por qué? Porque a raíz del triaje sale todo porque si en triaje ponemos ah, sí, satura por ejemplo similantes en ambos tiempos triaje externoacledo más oído uno de tres y no le ponen la frecuencia respiratoria y no le ponen la saturación hasta ahí tiene tres puntos y dirían bueno, son leves puede esperar pero como les dije sus dos pilares frecuencia respiratoria y saturación por lo menos la saturación chicos eso es importante para que puedan tener una idea de cómo va ese paciente porque si te ingresas saturando 92% es poco probable que en el tiempo de espera mejore probablemente se vaya complicando un poco más se vaya deteriorando un poco más y va a haber alguna complicación por ahí ¿no? y como les digo importante frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno o en el mejor de los casos ambas y si no solo la saturación con eso tendremos que ver el nivel de gravedad a este nivel ya pasamos a la tensión o el proceso de evaluación por el médico ¿no? donde tendríamos que valorar el triángulo de evaluación de repente hubo alguna falla porque la cola está larguísima en triaje y el R3 tiene que moverse de mil maneras para evitar el quaseo y hacer una buena historia clínica y una buena anamnesis dirigida ¿no? porque a veces hay papás que te dicen pero está tosiendo desde que nació y el niño ya tiene ocho meses un año entonces hay que tratar de abordarlo saber cómo llegar al diagnóstico sin que el papá se extienda tanto con eso cada minuto cada segundo en una emergencia con un paciente respiratorio es crucial ¿sí? entonces una vez que establecen su nivel de severidad moderado y grave y ahí si el paciente de repente está con intolerancia oral o vomitando puede hacer que valores el uso del novenoso ¿ya? pero como saben en el hospital hablando básicamente de nuestro querido hospital hay mucha demora con el tema de las vías con el tema de colocar algún medicamento y lo del bromuro y patropio por favor si bien es cierto la teoría dice que disminuye la estancia hospitalaria tienen que valorar cuándo usarlo ¿sí? porque si dicen ah pero tiene el murmullo vesicular disminuido en el lado derecho entonces le voy a dar bromuro probablemente ese paciente se termine complicando ¿sí? una disminución del murmullo puede ser desde una neumonía sobreagregada hasta una telectasia entonces si bien es cierto el bromuro que es un anticolinérgico se dice que seca secreciones vulgarmente diciéndolo podría generar algún grado de telectasia ¿ya? entonces yendo al otro lado hasta acá teniendo en cuenta que es un paciente estable compensado vamos al otro lado no un paciente inestable que llega con falla respiratoria que tiene la apariencia y la circulación anormal entonces primero estabilizar al paciente ¿qué se hace? se topiquea se le coloca oxígeno suplementario para ayudar a mejorar la saturación para que no se fatigue ¿sí? y valorarlo de repente hasta el 100% en caso de que tuviéramos un alto flujo disponible a la mano lo cual no ocurre entonces nuestro tope es los 15 litros por máscara de reservorio lo cual también acuérdense por favor que al colocar la máscara de reservorio primero se insufla la bolsa porque precisamente es una bolsa de reservorio ¿de qué? de oxígeno entonces conectan su mascarita colocan el oxígeno a 15 litros se insufla la bolsita y luego lo van bajando para ver hasta cuánto o en qué valor de apoyo oxigenatorio va a ir controlada ¿sí? entonces acá si bien es cierto en este algoritmo que es de la guía española nos habla de hipatropio nebulizado nosotros no tenemos nebulización con hipatropio entonces podemos valorar el uso de los PAF cada cuánto tiempo es muy relativo en realidad pero como les digo siempre con cuidado sulfato de magnesio en instancias más severas paciente con distrés severo con crisis asmática severa que no te va respondiendo a las nebulizaciones si ya vas a emplear el sulfato de magnesio pues ten en cuenta que tu paciente se va a quedar ¿no? si este paciente mejora tiene que estar de todas maneras en observación hospitalaria ¿no? e ir valorando si este paciente te responde a los dispositivos de bajo flujo o va a tener que llegar al alto flujo también recordar el uso del salbutamol como broncodilatador ya sea inhalatorio nebulizado como tenga que responder el paciente y si en este caso el paciente no mejorara con todas las acciones que toman en emergencia pues saben que va a tener que ingresar de todas maneras son unidades de cuidados intensivos ¿sí? por otro lado tenemos acá bueno el algoritmo de manejo de GEMA la versión 5.3 que fue la del año pasado donde bueno igual les hablé sobre las crisis ¿no? y quisiera recalcar que en las crisis leves pues no mencionan el uso de corticoides solamente el uso de beta 2 y eso es lo que deberíamos tener en cuenta en las crisis moderadas te hablan de 6 a 8 PAF de salbutamol con cámara cada 20 minutos hasta 3 dosis que es lo que normalmente hacemos ¿no? entonces ya sabemos que si en este caso este paciente va a usar el inhalador pues ya sabemos que va de 6 a 8 yo les sugeriría empiezan con 8 tienen que actuar rápido y bombardear rápido y si van a nebulizar pues 0.15 miligramos por kilo que nuestro bueno nuestra forma práctica es 0.6 por kilo para que salga el número de gotitas y esto solo aplica si es el salbutamol de 5 miligramos por mililitro porque hay otras presentaciones de salbutamol en gotas entonces ahí no aplica ¿sí? revaluar en 15 minutos igual tras la última dosis y ver si responde o no responde pues ¿no? igual el uso de corticoides un miligramo por kilogramo de pernisona al momento del alta de 3 a 5 días ¿no? o esta resolución del cuadro lo ideal es hasta 5 días pueden darle de 1 a 2 y pueden iniciar con 2 también no hay ningún problema y vamos con las crisis graves ¿no? donde te mencionan que el oxígeno o la saturación de oxígeno tendría que llegar idealmente a más del 94% y apoyado de las nebulizaciones ¿no? sin embargo muchos casos de estos no tienen buena respuesta tenemos que llegar a hacer 5 nebulizaciones el paciente todo taquicárdico pero saturando feliz ¿no? entonces igual valorarlo si lo vas a hacer con PAF 10 pulsaciones no lo pienses tanto y valorar el brumuro de hipatropio ¿no? de 2 a 4 pulsaciones recalcar que en ninguna parte del manejo de crisis moderada nos hablan del brumuro de hipatropio entonces el brumuro de hipatropio se utiliza en crisis severa ¿sí? listo entonces acá igual usas tu corticoide oral o endovenoso 2 por kilo ¿por qué? porque es severa y vas valorando ¿no? si requiere si estás en un centro de salud donde probablemente no tengas más que salbutamol en inhalador escucha no lo pienses dos veces trata de estabilizar lo más que puedas y referirlo si tu hospital de origen es uno de menor complejidad refiere al de mayor tratando de estabilizar lo más que puedas ¿sí? y si estás en un hospital de urgencias emergencias entonces no lo pienses dos veces amigo ingrésalo de una vez y valorar de repente la evaluación por UCI nuestros amigos de UCI probablemente nos deben estar odiando estos meses por los pacientes que estamos mandando pero es parte B ¿no? la intención acá es apoyar al paciente igual bueno hablando de crisis asmática el consenso REGAP la red española de grupos de asma en pediatría donde mencionan varias de las sociedades ya conocidas por aquí y la más común ¿no? la que siempre usamos de referencia la asociación española de pediatría entonces igual nos hablan sobre el uso de los beta-2 agonistas los corticoides la terapia oxigenatoria y en algunos casos los anticolinérgicos tipo el bromuro y patropeo ¿no? bueno entonces igual en esta en esta diapositiva listo igual estamos hablando del triángulo de evaluación pediátrica el proceso de triaje el proceso de médico de evaluación entonces como ya les mencionaba ¿no? algunos medicamentos son de utilidad fundamental sí ¿cuál? el beta-2 agonista pero en crisis ¿por qué? porque igual el paciente al irse de alta se va a ir con su beta-2 con su corticoide ya y después doctor ya terminó siete días pero ¿qué pasa si le vuelve a dar? entonces es donde empieza a tallar el uso de los medicamentos preventivos ¿no? que puede ser la flótica zona la abudesonida normalmente hay buena experiencia con la abudesonida la mayoría de neumólogos recomienda la abudesonida por la alta respuesta que tienen en pacientes mayores de cinco años y no estaría de más intentarlo tan bien ¿no? recuerden que la terapia oxigenatoria se utiliza en crisis graves o moderadas con gran patrón respiratorio o hipoxemia ¿sí? entonces tener en cuenta una cosa y es muy importante paciente con estrés respiratorio tiene que tener apoyo oxigenatorio de todas maneras ¿sí? recuerden que el oxígeno que debe recibir el paciente debe ser humedificado con el volumen y el dispositivo adecuado por eso es que tienen sus blenders y sus sus botellitas con cloruro vamos a llamarlo así para que puedan nebulizar o puedan hacer el apoyo oxigenatorio correcto ¿sí? la intención es llevarlo a saturación por encima del 92% ¿por qué? porque estamos al nivel del mar entonces también valorar que algunos pacientes que vienen de provincia tienen una saturación diferente y esta puede ir cambiando ¿ok? en cuanto a los beta-2 agonistas si bien es cierto es el medicamento de primera línea el pico de acción es a los 30 minutos entonces nosotros hacemos un PAF o bueno los PAF que recomendamos son las nebulizaciones cada 20 se supondría que después de la primera nebulización debería haber alguna respuesta ¿ya? entonces hay que tratar de ir valorando esto sé que en emergencia es complicado porque hay un montón de pacientes esperando pero hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda o lo más cercano a lo ideal ¿sí? recordar también que para las nebulizaciones la aerocámara tiene que sellar tanto la región buconasal no puede ser muy grande no puede ser muy pequeña sino la nebulización no está siendo efectiva ¿sí? ahora con la aerocámara recuerden que si bien es cierto se puede dar de 5 a 10 PAF dependiendo como sea el estado de severidad de tu paciente y las nebulizaciones pues no lo otro que sí también quiero recalcarles en cuanto a crisis asmática es que si llega un paciente saturando 94% o 95% y no le has dado chance con la aerocámara primero entonces no lo vayas a nebulizar ¿por qué? ¿por qué doctor? si es la forma más rápida de sacarlo sí es cierto pero al nebulizar tú estás aportando un mayor flujo de oxígeno cosa que no requiere tu paciente en ese momento si te estás saturando 94% 95% vas a generar ¿qué? broncodilatación si hay algún tapón de moco por ahí lo vas a liberar y probablemente se vuelva a telectasear o se empieza a telectasear entonces tengan cuidado con eso la nebulización es efectiva sí pero en pandemia aprendimos algo que la nebulización es muy igual que las inhalaciones y solamente varía por la necesidad de oxígeno sí que esto lo hemos vuelto a retomar y de mala forma por pasada pandemia pero valoremos esos cuadros ¿no? finalmente ustedes ya van formando un criterio clínico de cuándo actuar de una manera cuándo actuar de otra pero no lo hagan por el quiero sacarlo rápido y que se vaya o sea sí la intención es actuar rápido pero de la manera correcta ¿sí? ahora los corticoides los corticoides como saben van a disminuir la inflamación en estos procesos algunas literaturas se mencionan que el uso de corticoides en los pacientes moderados o severos potencia la acción del beta 2 entonces normalmente se emplean en esos casos ¿no? ¿por qué no en casos leves doctor? porque en casos leves se supone que te va a responder al beta 2 agonista ¿sí? el uso de corticoides previene las hospitalizaciones siempre y cuando se ha usado la dosis óptima y disminuye la dosis de los beta 2 agonistas ¿sí? y lo otro es que el efecto máximo de los corticoides va de 2 a 4 horas dependiendo de cuál vayas a utilizar por ejemplo en algunas instituciones utilizan hidrocortisona como parte del manejo corticoide en las crisis asmáticas ¿por qué? ¿por qué doctor? si es un mineral o corticoide es cierto es un mineral o corticoide pero su acción es más rápida ¿sí? en cambio la metilprenisolona la predisona el tiempo de acción es más lento pero es más efectivo entonces ya entra a generar otro criterio clínico para nosotros ¿qué usar? ¿cuál empleamos? por experiencia yo tengo buena respuesta con metilprenisolona ¿ustedes pueden valorarlo? sí bueno hospital del niño siempre usa metilprenisolona ¿no? somos los locos metilprenisolona pero van a haber situaciones en las que se va a acabar no vamos a tener y los papitos no van a tener cómo comprarlo entonces ¿qué hay que hacer? buscar opciones tal vez muchos de ustedes que ya han rotado por algunas medicinas se darán cuenta que hay un servicio en específico no lo voy a mencionar pero que hay un debate muy marcado entre dexametasona versus predisona dexametasona versus metilprenisolona eso en realidad como les digo ya es parte del manejo personal de cada uno cada uno tiene una experiencia diferente con el uso del medicamento que más le favorezca o más le convenga sin embargo tienen que buscar evidencias y evidencias reales porque pueden encontrar revisiones donde les digan que la dexametasona va a ir por encima de cualquier otro medicamento pero tienen que ver cuál es la finalidad del estudio luego de ello pues dentro de las opciones ya hablando de la dexametasona pues te dicen 06 miligramos por kilo por dosis siendo una dosis máxima de 12 algunos te dicen dosis máxima de 8 otros te dicen dosis máxima de 6 es muy muy relativo igual que los corticoides te dicen que la metil puede ir de 60 a 80 como máximo al día algunos te dicen que puede llegar hasta 100 o hasta 120 y con la pretención es un poco menos 40 a 60 máximo 80 entonces como les digo literatura hay un montón revisarlas también yo acá en esta ponencia lo que busco es darle algunos alcances para su manejo más dinámico en crisis asmática y otra de las opciones que manejábamos era el bromuro de hipatropio pues no se dice que permite una acción broncodilatadora prolongada o sea potencia albeta 2 agonista es lo que se consideraba anteriormente y por eso su uso indiscriminado en las crisis asmáticas ¿no? también que disminuye la estancia hospitalaria pero recordar que hay criterios para usarlo y tal vez el más importante es si el murmullo vesicular no es simétrico no se escucha igual hacerse orense de que no hay una telectasia o algo más de fondo ¿ok? uno de los criterios para uso de radiografía de tórax precisamente cuando revisan su amerincito o revisan alguna de sus de sus guías van a encontrar que no mencionan la duda diagnóstica pero el amerincito sí y te lo da como una pauta y te mencionan la referencia donde lo sacan entonces sí es una buena opción si es que hay duda no lo no tengan temor en pedir una radiografía nadie se va a molestar por eso en cuanto al sulfato de magnesio pues su efecto o su acción es muy similar a lo que se usa en preeclampsia ¿no? como relajación de la musculatura lisa y muy aparte de ello se dice que el sulfato de magnesio también tiene un efecto inmunomodulador entonces se actúa con mayor función en el músculo liso el bronquio y ayuda a relajarlo evitando que se siga bronco constriendo entonces este medicamento se utiliza como ya habrán visto de repente en crisis graves o hipoxemia a pesar del tratamiento de rescate inicial la dosis va de 25 a 75 miligramos por kilo siendo la dosis máxima por cada dosis de 2 gramos sí se puede pasar en un lapso de 20 a 30 minutos si es que lo van a hacer en bolo y normalmente nosotros ya estamos acostumbrados a pasarlo en infusión de 4 horas pero para ello tiene que haber monitoreo y por el monitoreo tiene que estar hospitalizado ok la dosis inicial en un punto medio el punto de corte 50 miligramos por kilo y de todas maneras hay que hacer el monitoreo como les mencionaba de algunas funciones entre ellas la presión arterial y recordar que está proscrito en insuficiencia renal ¿por qué? por el mismo magnesio y la acción que puede efectuar en ella otra de las opciones terapéuticas son los dispositivos de alto flujo las cándulas de alto flujo que de repente ya lo estarán viendo con más frecuencia ahora estos meses seguramente van a haber mucho más cuando tu paciente presenta un pulmonar escorp ya moderado severo incluso severo o una saturación mínima o con una saturación alarmante menor de 92 de repente están 90 88 89% y a pesar de la máscara de reservorio no tenemos respuesta pasamos antes de la ventilación mecánica el oxígeno de alto flujo o la cándula de alto flujo este dispositivo este equipo te permite prevenir la intubación de un paciente que podría no salir de la misma segundo esto hay algunos dispositivos tipo el CPAP que te da presión y oxígeno esta te da oxígeno y un flujo mayor de tal manera como dice de alto flujo lo cual va a generar turbulencia en las vías aéreas y te va a permitir broncodilatar de repente mantener permeable la vía respiratoria ¿no? y como les mencionaba los pacientes inestables son los que finalmente tienen que cumplir algunos criterios para su pase a la UCI ahora doctor ¿y cuándo debe alto un paciente? bueno si es ambulatorio y es un pulmonar escorp que ingresó con tres puntos y se está y luego la revaluación te sale en uno o dos puntos ya amigo no le pienses acá sale que continúe el tratamiento allá y si tiene una saturación más de 92% deberías citarlo en un 24 o 48 horas para ver cómo evoluciona ¿no? yo sé que es complicado que los papás consigan citas rápidamente en el hospital pero si es un paciente que de repente te quedó duda al dar el alta cítale en un momento en el que tú tengas guardia y ver cómo evoluciona ¿no? nadie te va a juzgar por eso recuerda que la intención acá es ayudar al niño en cuanto a las nebulizaciones y las inhalaciones ¿no? lo que hablábamos la verdad es que entre una y otra siempre van a haber ventajas y desventajas sin embargo como les decía no hay estudios que nos hablan sobre la misma eficacia tipo Cochrane ya desde el 2017 incluso mucho antes te decían que no había diferencia significativa entre nebulizar o inhalar un paciente que la nebulización solamente era recomendada si es que el paciente tenía hipoxemia marcada o requiriera oxígeno de alguna fuente ahora yo les diría que las inhalaciones son igual de útiles entonces úsenlas porque entre que quieren nebulizar al paciente y le dan sus órdenes para nebulización y que lo audite el sí y que la enfermera le va a colocar la vía y todo ya perdimos tiempo y esos pacientes al final se terminan hospitalizando si queremos que el paciente llegue a casa o se vaya a casa hay que actuar rápido amigos entonces como les mencionaba las revisiones de Cochrane te hablaban sobre las cámaras espaciadoras versus los nebulizadores para la administración de los betagonistas en tratamiento de crisis asmática y como menciona en la conclusión pues dice los inhaladores de dosis medida con un espaciador es decir aerocámara pueden funcionar al menos tan bien como la nebulización húmeda en la administración de betagonistas en niños con asma aguda pero se tienen menos certeza acerca de los resultados en adultos bueno entonces acá en cuanto a nebulización y oxigenación también reconocer pues no alguien sabe qué dispositivo es el que tenemos a la mano izquierda de repente alguien voluntariamente hola 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 chicos creo que alguien quiere bajar una guardia chicos están por ahí un set de nebulización perfecto un set de nebulización y a la mano izquierda a la mano derecha que tenemos un balón de oxígeno balón de oxígeno con el blender con su manómetro exacto con el manómetro y lo dijeron hace un ratito el blender exacto en este caso para qué sería este dispositivo para el flujo de oxígeno correcto y qué vamos a hacer entonces con este paciente nebulizar perfecto perfecto yo sé que de repente dirán pocha el doctor Juan de Osepa eso ya lo sé sí no pero hay situaciones en las que dices ya hay que nebulizar al paciente y traen el oxígeno húmedo y quieren nebulizarlo con oxígeno húmedo entonces hay que tener cuidado con eso bueno acá les soplaba un poco con el manómetro que es el oxígeno libre y la cantidad necesaria para llegar a la vía aérea inferior ¿alguien sabe con cuántos litros se nebuliza a un paciente con CRUV cuando lo vas a nebulizar con adrenalina? 8 ¿de 7 a 8? no CRUV 4 5 a 8 4 a 5 perfecto de 4 a 5 ¿por qué? porque el proceso inflamatorio no está en vía aérea inferior está en vía aérea superior que sería la laringe en teoría ¿sí? entonces a medida que vas bajando vas aumentando tu flujo de oxígeno por eso que en las crisis asmáticas nebulizamos con 6 a 8 litros incluso hasta 10 en CRUV al ser algo más superior va de 4 a 5 algunos te dicen hasta 6 porque también si lo nebulizas con adrenalina más de eso no vas a llegar a la laringe te vas a ir a bronquios y probablemente generes otro efecto ¿sí? entonces el blender tiene la finalidad de en cuanto a la oxigenación que es el siguiente dispositivo que aparece tiene la finalidad de hacer una mezcla y humidificar el aire y el oxígeno ¿por qué? porque el aire que tiene que ingresar al paciente cuando le das el apoyo tiene que ser lo más similar a la forma fisiológica que tiene de recibirlo ¿sí? entonces en cuanto a las nebulizaciones el otro tabú o el otro temor o la otra duda existencial que existe es este doctor y lo nebulizo con cloruro de sodio fisiológico o con suero salino fisiológico o con suero salino hipertónico ¿no? entonces no hay mucha diferencia entre uno y otro la verdad según la teoría pero por experiencia y los chicos que ya han roto del neumo de repente se han dado cuenta que a veces dejan la nebulización con suero hipertónico cuando hay atelectasias de gran tamaño o de repente es un paciente con múltiples atelectasias y no está respondiendo a la nebulización con suero fisiológico ¿sí? entonces es una de las opciones que pueden manejar no es la primera tal vez pero sí deberían tenerlo en consideración ¿no? muchas de estas cosas van cambiando en el tiempo recuerden que en medicina nada es absoluto y todo es fluctuante es cambiante entonces puede ser que para hoy el suero salino fisiológico sea la mejor opción pero en unas de repente semanas en unas horas o unos años van a ver que de repente el suero salino hipertónico va a ser la primera opción anteriormente se nebulizaba con suero salino hipertónico había así como en bronquiolitis decían no pero el suero salino hipertónico rompe más enlaces de moco en los casos de broncoespasmo entonces nos puede ayudar un montón sí es cierto pero recordar que el suero salino hipertónico al ser irritante también puede generarte broncoconstricción entonces deberías utilizarlo junto con el betagosagonista para evitar ese efecto tratando de lograr lo que estás buscando que en este caso es broncodilatar y no el efecto contrario ¿sí? entonces igual el salbutamol como bien dice en esta imagen el comienzo de acción es entre 1 a 5 minutos y la duración es de hasta 6 horas indicaciones las exacerbaciones las crisis asmáticas básicamente y el modo de uso según esta literatura a necesidad pero a necesidad durante la crisis ¿sí? ahora la oxigenación igual ¿no? cuando hablamos de los dispositivos de oxígeno pues tenemos las cánulas o gafas nasales la llamada cánula binasal o es que en realidad debería llamarse bicánula nasal porque no tenemos dos narices ¿no? entonces igual de 1 a 5 litros para que lo tengan en cuenta y el lactante se puede limitar hasta 2 o 3 litros ¿sí? el fío máximo que alcanza es hasta 40% y es para hipoxemias leves moderadas algunas polipneas y bueno en caso de fractura de base de cráneo es obvio que está contraindicado ¿no? la máscara simple que no la tenemos que nosotros armamos un artesanal con la máscara de nebulización te aporta de 6 a 10 litros y su fío tope te dicen que es hasta 60% ¿no? y debería ser utilizado en casos de procesos respiratorios moderados o CV moderados leves moderados ¿ya? y evitar flujos menores de 6 litros o llegar a flujos menores de 6 litros ¿por qué? porque hay riesgo de reinhalación de CO2 ¿sí? entonces ahí entra a tallar las máscaras de reservorio que te dan un mínimo de 10 litros y un máximo de 15 litros ¿sí? y también de la misma manera como tienen la máscara de reservorio una de las observaciones que hacen es que debería tener flujos menores de 10 litros sin embargo en la práctica clínica se van a dar cuenta de que podemos llegar hasta 15 litros y no va a haber reinhalación ahora en las máscaras de reservorio creo que tengo una imagen por acá ya no, no tengo bueno cuando nos podamos ver si es que en alguna oportunidad se vuelve a dar las máscaras de reservorio tienen unos una especie de taponcitos hacia los lados eso por favor no lo vayan a retirar porque eso no es un sello de seguridad no es algo que se saca para las nebulizaciones o para el apoyo exigenatorio no ese dispositivo o esa o esa parte de la máscara de reservorio es lo que evita las reinhalaciones es lo que permite la salida del CO2 y evita las reinhalaciones así que eso debería estar ahí por favor ¿ya? y las cánulas de alto flujo pues como ya sabrán diversos tamaños diversos colores diversas formas de acuerdo al peso y al flujo que le van a aportar al paciente ¿sí? entonces algunas literaturas te dicen que para los primeros 10 kilos puedes darle 2 litros por kilo y a partir de ahí 0.5 por los siguientes kilos y algunos te dicen no, arranca de frente 2 litros por kilo algunos te dicen 1 a 2 los primeros 10 y luego de 0.5 a 1 es muy relativo para esto hay bastante literatura hay bastantes opciones de repasar alto flujo y tener en cuenta cómo hacerlo de experiencia personal los primeros 10 kilos 1 a 2 litros yo empiezo con 2 y a partir de los siguientes de 0.5 a 1 considero 0.5 ¿sí? para tener una idea de cómo puede ir avanzando mi paciente recordar que para el alto flujo también tienen que valorar algunos parámetros para ver si hay respuesta o no cuando emplean el alto flujo cuando iniciamos el alto flujo pues tienen que evaluar a la hora a las 3 horas y a las 6 horas por lo menos para saber cómo va mejorando tu paciente recuerden que el paciente con distrés severo que está polinéico también está paquicárdico desaturando entonces cuando ya lo adaptas al sistema de alto flujo lo primero que vas a ver es que la saturación va en mejoría disminuye el distrés y disminuye la frecuencia cardíaca con eso ya tienes un buen índice de valoración del paciente además del índice de ROX que probablemente ya lo conocen donde valoramos la frecuencia respiratoria la saturación y cómo va el patrón del paciente en el tiempo que lleva con el alto flujo bueno entonces yendo otra vez a la cápita de los corticoides qué utilizar cuál utilizo cuál no utilizo y por qué y por qué sí y por qué no tenemos múltiples opciones las potencias como les mencionaba del medicamento va en este orden desde metilprenisolona y prenisona a hidrocortisona y a dexametasona ¿cuáles hay? hay un montón ¿cuál elegir? el que más les convenga el que más les facilite el que tengan a la mano o sea no porque estás acostumbrado a trabajar con hidrocortisona y no tienes no vas a usar las otras opciones o si estás acostumbrado a metilprenisolona y no la tienes no vas a usar las otras opciones recuerda que la intención acá es ayudar al paciente lo más rápido posible ¿sí? por acá listo entonces en esta pequeña tablita les muestro la acción y la potencia del corticoide vamos a ver por acá listo entonces medicamentos de acción corta o sea de rápida eficacia o de rápida acción la hidrocortisona acetato de cortisona y el efecto antiinflamatorio en relación con la hidrocortisona pues obviamente de uno a uno y la cortisona pues no la usamos porque no la tenemos ¿sí? entonces por ahí acción corta acción intermedia tenemos la prednisona prednisolona metilprenisolona ¿sí? en relación a la acción o a la potencia de la hidrocortisona vemos que la metilprenisolona es 5 veces más potente y la prednisona 4 veces más potente ¿sí? entonces por 20 miligramos de hidrocortisona ustedes tienen 5 miligramos de prednisona o 4 miligramos de metilprenisolona ¿ok? y la acción larga pues la dexametasona que también como les dije se puede utilizar si bien es cierto el efecto antiinflamatorio en relación con la hidrocortisona es 30 veces más potente pero es de acción larga es decir demora mucho en hacer esto lo que necesitamos es acción rápida ¿sí? entonces acá hay una revisión de repente les voy a dejar las diapositivas para que las puedan revisar de repente más tarde buscar con calma los artículos que están adheridos a la misma sobre el uso de glucocorticoides sistémicos para el tratamiento de asma grave ¿no? un consenso multidisciplinario donde en realidad mencionaban que los glucocorticoides se emplean desde las crisis moderadas a severas como ya lo hemos mencionado previamente y que tiene que haber una disminución progresiva ¿sí? recuerden que los corticoides pasados los 5 días deberían valorarse si es el retiro progresivo o ampliar tratamiento y luego retirar progresivamente en algunas situaciones en algunos casos han empleado fluticasona o budesonida como parte de la terapia de rescate en emergencia ¿sí? pero estos medicamentos no han sido demostrados que sean seguros para su uso en crisis sí como mantenimiento eso nadie lo refuta eso nadie lo discute son de buena utilidad son seguros para ello pero en una crisis asmática como tal no se ha demostrado la eficacia de los mismos ¿sí? en cuanto a los glucocorticoides como les mencionaba usar el apropiado uno de acción intermedia de repente sería ideal el de acción corta pues la potencia es menor como ya les mencioné las dosis los habituales las que ya conocen en el caso de hidrocortisona si es que no han tenido la chance de poder utilizarlo muy seguido o si lo han usado alguna vez si no recuerdan de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis o 20 a 30 miligramos por kilo por día ¿sí? se puede administrar cada 6 horas con una dosis máxima de 300 por dosis y la dexametasona igual ¿no? como en club de 0,3 a 0,6 por kilo por dosis incluso llegando a 0,6 kilo día intramuscular o endovenoso cada 4 o 6 horas ¿sí? dosis máxima al día 16 miligramos ¿ok? es muy relativo es muy variable el sulfato de magnesio la panacea para nosotros con las crisis asmáticas si bien es cierto el efecto del sulfato de magnesio va a evitar el ingreso del paciente a la ventilación mecánica porque lo que tenemos que evitar es la fatiga del músculo de los accesorios respiratorios es muy eficaz ¿sí? actúa también a nivel bronquial y el efecto inmunomodulador es importante entonces por ese lado hay muchas revisiones que hablan sobre el sulfato de magnesio a dosis altas versus las infusiones de 4 horas te hablan del bolo versus las infusiones ¿sí? y van a encontrar de todo desde artículos que te van a decir es más beneficioso para el paciente el uso de las infusiones en 4 horas versus el bolo y algunos que te van a decir sí el bolo resulta ser más eficiente en realidad es de acuerdo al paciente de acuerdo a como tolere y de acuerdo a como responda al tratamiento indicado ¿sí? sulfato de magnesio la presentación es el 20% ya tendremos la oportunidad de de repente en alguna guardia ir practicando qué significa ese 20% aunque creo que ya lo saben ¿no? que por cada 20 gramos de sulfato de magnesio o perdón en 100 mililitros tenemos 20 gramos de sulfato de magnesio ¿no? y la presentación pues es de 10 mililitros así que tenemos 2 gramos en cada ampollita ¿sí? entonces igual se puede administrar en bolo 20-30 minutos o infusión de 4 a 5 horas la dilución puede ser en cloruro de sodio o en dextrosa en este caso no precipita en ninguno y la concentración para la dilución puede ser usualmente 60 miligramos por cada mililitro es decir 60 miligramos de sulfato de magnesio por cada mililitro de cloruro o de dextrosa con un máximo de 200 miligramos por mililitro ¿sí? y la velocidad pues en un bolo va de 150 miligramos por minuto o en infusión de 125 miligramos por kilogramos por hora ahora si bien es cierto puede pasar en 4 o 5 horas yo les sugiero que si es un paciente grande con más de 30 kilos y la dosis por ejemplo le sale 2 gramos sin miedo chicos 2 gramos por hora por 4 horas y la indicación bien clara para que la enfermera pueda entenderlo ¿sí? lo otro y ya creo que es la parte final de esta ponencia para que podamos aclarar algunas dudas o conversar un poquito más es sobre la cánula de alto flujo esta imagen es la que van a ver en el dispositivo de alto flujo les invito a descargar el aplicativo hay un aplicativo que se llama Ergo 2 que bueno es un simulador por decirlo así del alto flujo entonces eso los va de repente ayudar a practicar un poquito más a entrenarse un poco más y ver cómo funciona ¿sí? el aplicativo se llama Ergo 2 entonces este dispositivo es la maquinita del alto flujo para ello también recordar que hay cánulas de diferentes tamaños diferentes colores y diferentes presentaciones entonces lo importante acá bueno esto es como para un niño más grande para un adolescente la temperatura en 37 con un flujo probablemente de un litro por minuto por kilo y un fío ambiental pues no a estos valores es que se te presente el alto flujo tú tienes que regularizarlo o modificarlo de acuerdo a lo que necesitas en ese momento como les mencionaba esta imagen de acá es en relación a un paciente un poquito más joven ¿no? un adolescente un escolar por ahí pero tenemos el modo pediátrico también y doctor ¿cómo sé qué es el modo pediátrico? porque cuando prendes el alto flujo y lo vas a adaptar te van a salir estas dos figuritas de acá la mariposita y el patito ¿sí? entonces ahí ya te das cuenta que estás en modo pediátrico me parece que en esta diapo no sé si le había puesto la imagen de sí eco esta es ¿no? cuando está en modo pediátrico aparece esta imagen ¿cómo doctor y cómo lo vuelvo en modo pediátrico? bueno para empezar el botón de encendido es este de acá obviamente doctor eso ya lo sabemos y pues una vez que aparece el botón de encendido va a ir cargando tu imagen ¿no? va cargando y va a aparecer así para volverlo a un modo pediátrico vamos a mantener presionado este botón que es el play por unos cuantos segundos hasta que aparezca nuestra imagen pediátrica ahora doctor ya y ahora bueno con este mismo botón vas a ir cambiando cada uno en los parámetros va a aparecer un candadito probablemente no sé si acá les puse me parece que no no ok va a aparecer un candadito en cada imagen entonces ¿qué hacemos? mantenemos presionado estos dos botoncitos en conjunto una vez presionados vas a ir titulando o ir modificando desde la temperatura y los litros por minuto ah doctor bacán entonces puedo ir modificando sí vas a ir para abajo en este caso hasta 34 para niños y el flujo de acuerdo a lo que lo quieras programar listo y el fío doctor ¿también lo modifico con eso? pues no en este caso el fío lo modificas con tu blender ¿sí? bueno creo que esto no está en modo dinámico pero esto que dice oxígeno lo vas a ir modificando con tu flujómetro ¿sí? el flujómetro es el que te va a dar el fío y con bastante cuidado porque de repente tu flujómetro te va a marcar dos litros y tu fío ya está en 60 50 entonces siempre titulándolo con cuidado ¿ok? como les decía el fío máximo lo puedes llevar incluso hasta 100 pero lo ideal es empezar con 60 y a partir de ello tu punto de corte para titular para arriba o para abajo cuando quieres destetar a tu paciente del alto flujo si es que ya este ves que tiene un buen índice de ROX está con menos polipnea mejorando su patrón cardíaco respiratorio ya no te desatura ¿quieres empezar a destetar? primero empiezas con el fío vas bajando el fío progresivamente cuando este sea menor o igual a 45% ya puedes ir disminuyendo el flujo ¿por qué doctor? porque pueden haber algunas situaciones donde pueda colapsar el alveolo o perdón en este caso el bronquio y eso puede ser peor listo ¿alguien sabe cómo se llama este dispositivo? ¿algún voluntario? ¿alguien? ya llamo yo entonces David Roca Roca presidente ya Yanina aquí estoy pero tampoco lo sí ya por ahí vi un conocido Lionel Lionel tampoco bueno entonces alguien así voluntariamente que me diga doctor creo que es alguien un capnómetro creo que es un sensor de CO2 para ver si hay salida de CO2 en el en el caso del tubo por ejemplo también la intubación se puede ver si hay flujo de CO2 salida perfecto ¿cómo se llama eso? lo dijeron por ahí hace un ratito capnómetro porque era capnógrafo exacto es un capnógrafo ya recuerden que se llama capnógrafo porque te marca el CO2 capno CO2 grafo gráfico ok te va a medir el valor de CO2 lo ideal lo normal entre 30 a 40 si una patología obstructiva normalmente no te hace la curva en forma de torrecita sino que se va y hace pico esa imagen en pico o en aleta de tiburón como quieran llamarlo te indica que hay una obstrucción respiratoria ok y tu ETCO que es tu capnógrafo te va a marcar esos valores si entonces acá vemos otros gráficos similares donde te hablan de una resistencia aumentada en la expiración o sea obstrucción de vías aéreas si y te da esta imagen como que en rampa o en sube y baja como lo diríamos nosotros y cuando hay fuga o hay este de repente no está bien fijado el el tubo endotraqueal o de repente hay fuga por el tubo porque es un tubo muy delgado te va a marcar esta imagen en el capnógrafo como en aletita de tiburón un poco más plana de repente que la anterior que te habla de bronco de broncoconstricción ¿sí? listo entonces criterios de hospitalización que de repente ya ustedes lo saben hasta el cansancio pues un paciente que a pesar del tratamiento inicial no te responde que está con broncodilatador ya con una primera hora de nebulización fallida le estás haciendo la segunda ya pues una tercera está de más ¿sí? que necesite oxígeno suplementario que haya tenido antecedentes de importancia ¿no? muchas veces te llegan pacientes con crisis asmática y la mamá te dice ah sí y estuvo en UCI y ha estado intubado y también tuvo un tubo de drenaje y después pasó a la UCIN con alto flujo y después como que a las tres semanas casi al mes me fui a mi casa pero me fui tranquilo ¿no? entonces hay esos antecedentes importantes que tenemos que considerar y obviamente lo primero es ver al paciente ¿no? como luce el paciente lo otro que de repente ya es una tendencia más común en los últimos años el factor social ¿no? si sabes que de repente los papás no van a poder cumplir el tratamiento como se debe o no van a poder efectivizarlo vamos déjalo o sea si tienes chance de tenerlo en algún lugar donde puedas hacer el tratamiento déjalo si ves que de repente el paciente va a requerir de una observación continua para poder efectivizar el tratamiento déjalo o sea déjalo en el hospital total mira una historia más una historia menos no al final es una vida que estamos tratando ¿sí? criterios de internamiento bueno otras de las opciones como les mencionaba indicadores de conservación actual cuadros persistentes cuadros anteriores con índice de fatalidad muy alto ¿sí? bueno esto de adulto a cargo conflictivo con dificultades de comprensión incluye factores sociales pues ¿no? ya ustedes conocen estas cositas más que más que nosotros ahora ¿también? lo otro principios generales del tratamiento ¿no? siempre ponemos en la historia posición semisentada cabecera 30 grados oxígeno suplementario para saturación mayor o igual a 92% y o frecuencia respiratoria mayor a 40 mayor a 50 mayor a 60 dejamos esas indicaciones y es parte de los manejos generales del paciente ¿no? porque tenemos que alinear los tres ejes para que puedan mejorar la ventilación entonces con una vía aérea despejada en una posición semisentada con un monitoreo adecuado dándole la comodidad y una tranquilidad al paciente en un ambiente lo cual a veces es complicado pero se intenta ¿sí? puede ayudar bastante ¿no? y el aporte oxigenatorio también o sea determinar con qué dispositivo vas a mantener el oxígeno a buena o vas a mantener una adecuada saturación con el aporte oxigenatorio ¿no? si te funciona con una cánula binasal a 2 litros o 3 litros genial o sea sabes que ese paciente va a ir mejorando progresivamente si de repente ingresó con una de reservorio y a las 48 horas ya estás con una cánula binasal o con una máscara simple es una buena señal de progresión en tu paciente ¿no? y en el caso de fluidos la hidratación también va a ayudar en algunos casos de crisis asmática se suele poliar al paciente con cloruro de sodio de 10 más o menos 10 cc por kilo no llegamos al 20 porque tampoco que esté chocado de nada por el estilo pero recuerda que un paciente taquimnéico aumenta sus necesidades ¿sí? entonces sus pérdidas insensibles también aumentan y parte de ello influye en su estado hemodinámico y de hidratación entonces acá les cuento un caso clínico sí es un paciente varón de 8 años 30 kilos asmático con tratamiento preventivo que usa beta-2 agonista corticoide sistémico es regular adherencia al tratamiento actualmente solo usa beta-2 a demanda presentó dos intervenciones previas en unidad de cuidados intensivos no llegó a tener algún ram de importancia y esta vez acude por dificultad respiratoria de menos de 12 horas de evolución caracterizado también por tos ¿sí? al examen físico se evidencia frecuencia respiratoria en 40 por minuto una saturación de oxígeno en 90 estaba febril pero taquicárdico ¿no? al examen lo ven sudoroso con tirajes generalizados solo menciona frases ¿sí? regular entrada de aire el murmullo aparentemente disminuido sibilantes en ambos tiempos y la madre refiere que presentó un vómito por la mañana luego de ello tolera la vía oral la primera pregunta es para el que para el que desee mencionarlo participar ¿no? con estos datos brindados para empezar ¿cuál es el diagnóstico? ¿alguien? ¿algún voluntario? cristalmático ¿ya? ¿qué grado? a ver moderado a ver moderado severo a ver ¿quién dijo moderado? doctor severo por saturación ya ¿cuántos puntos tendría si no contamos la saturación? cuatro puntos perfecto ¿y por qué sería severo? por la saturación ¿no? por la saturación ok y si yo te dijera que fuera moderado ¿de cuánto a cuánto tendría que estar la saturación? cualquiera de los dos si el puntaje es moderado pero gana la saturación exacto exacto debería estar entre 91 y 94 y segundo como bien mencionaron pues la saturación le da el peso a ese nivel de severidad para poder actuar rápidamente entonces si sería un paciente con un distraje severo ¿no? ¿hay algún dato más que sea importante para también decir sí doctor con toda certeza es severo? ¿los tirajes generalizados? ¿algo más? ya los datos los antecedentes también son importantes pero algo en ese momento es que te das cuenta que solamente dice frases o sea no completa palabras no puede hablar probablemente esté con cabecero esté con una dificultad marcada ¿no? entonces eso también influye para el grado de severidad en este caso bueno como dice el RP vamos a ampliarlo un poquito más listo fue catalogado como una crisis asmática severa un asma no controlada por el antecedente y como fue en temporada de pandemia se puso a descartar la infección por SARS-CoV-2 un poco alejado ¿no? entonces dentro de todo pues se le pidió un hemograma PCR electrolitos calcio fosforo magnesio porque ya había iniciado el sulfato de magnesio en bolo en esta oportunidad y el agano que es fundamental en estos pacientes la radiografía que la vamos a ver en un momento en esa época prueba antigénica tanto el paciente y el familiar porque iban a compartir el ambiente y la evaluación por epidemiología por el tema de las pruebas ¿no? cosa que ahora ya no lo vemos tanto pero si hay algo que adaptar o agregar a un futuro RP de un caso similar sería un infibiral pues ¿no? por el tema de los asibilantes asociados a virus aparte que ese paciente ya tiene asma diagnosticada de fondo el aga es fundamental chicos en una crisis asmática moderada severa o severa la gasometría es importante de eso acuérdense que cuando ustedes van a valorar el destete progresivo del ventilador o el alto flujo tienen que tener una gasometría para saber cuando está el PAFI o el SAFI y saber cómo va a influenciar en el paciente el destete progresivo ¿sí? en un paciente respiratorio hemograma sí porque puede sospechar de causa infecciosa PCR pues ustedes ya lo saben aumenta hasta porque le jalas el cabello a alguien y no necesariamente es un marcador estricto de infección tus electrolitos sí puedes pedirle no es donde más calcio, fósforo, magnesio en realidad sería importante solo magnesio haciendo una una crítica constructiva de este RP el magnesio sería útil solamente por el uso del sulfato como tal ¿no? fósforo, calcio en ese momento no tanto la verdad y bueno entonces este paciente en ese entonces atendíamos en carpa tenía un pulmonar aparentemente de 8 puntos el pulmonar y creo que en relación a esto era porque el esternocleidomastoid era 3 sibilantes en ambos tiempos con esteto me parece hasta ahí eran 2 y la frecuencia respiratoria eran 2 puntos más así que eran como 7 8 puntos más más la desaturación pues obviamente era un cuadro severo ¿no? se le dio primero salutamol 10 puff cada 20 minutos por 3 ciclos más bromuro de hipotropio ¿sí? 6 puff cada 20 y la metilpranisolona a dosis máxima 80 sin embargo el paciente no respondía así que se decidió iniciar sulfato de magnesio ¿no? 2 gramos dosis máxima en 100 cc se pasa en 20 minutos y estaba con 8 litros de apoyo oxigenatorio sí posterior a ello a las casi 2 horas o 1 hora y media estaba con apoyo oxigenatorio a 3 litros por minuto saturando 98 99 doctor ¿y qué pasó? ¿se equivocaron? no en realidad hubo buena respuesta porque lo bombardearon de saque pero el sulfato de magnesio influenció en eso ¿no? para ese momento fue en bolo pero este paciente igual tenía que quedarse para monitorizarse ¿ok? entonces dentro del ERP pues pacientes con distrés marcado ya saben NPO así que si éramos de repente ay qué pena pero no va a comer sí pues lamentablemente no va a comer porque está tan agitado tan polipnéico que podría complicarse en cualquier momento la hidratación endovenosa al 1 normal en este caso no había contraindicación para poder hacerlo la metilprenisolona por favor recuerden esto y es importante la metilprenisolona en pacientes severos lo puedes dejar a dosis máxima dividido en 4 dosis ¿sí? pacientes con crisis asmática moderada severa pero cuando tienes un paciente con una crisis moderada de 4 puntos que lo estás ingresando porque pucha tiene factor social probablemente no respondía a la terapia recuerda que la dosis del corticoide va de 1 a 2 miligramos por kilo por día ¿sí? entonces si bueno por azares de la vida tu paciente pesa 30 kilos le das la dosis máxima y la divides entre 4 o más de 30 kilos dosis máxima entre 4 pero si es menos de esa cantidad de kilos dale por favor la dosis que corresponda porque a veces calculando te sale como que a 4 miligramos por kilo por día es una dosis muy alta para un paciente que ya está en fase de mantenimiento ¿sí? el salbutamol en esta oportunidad como no se dejaban nebulizaciones en ese entonces se dejó 4 puffs cada 3 horas con aerocámara la flutica zona que era una de las opciones que se podía manejar y que el cisno nos proporcionaba en alguna oportunidad se daba un puff cada 12 horas con aerocámara el bromuro se mantuvo ya que se había empleado en el manejo inicial máximo 48 horas posterior a ello ya no tiene mayor utilidad metamisol condiciona la temperatura el oxígeno suplementario la posición semisentada balance en este caso por la hidratación y el control de funciones vitales más observación de signos de alarma ¿no? el paciente pasaba a carpa nosotros anteriormente teníamos una carpa donde se veían los pacientes respiratorios ¿no? y ahí se quedaban hospitalizados esta era la radiografía del paciente me parece que esta era la inicial creo que esta era la inicial en este caso pues pueden ver un tórax un poquito más ancho un poquito más grande con mayor retención aérea ¿no? espacios intercostales tal vez más de 8 no tan marcado el aplanamiento de diafragmas pero ya habían muchos espacios habían estas imágenes sugerentes probablemente un proceso intersticial una neumonía típica malas secreciones atelectasia no tan marcada columna de aire central por ahí si hubiese alguna sería laminar y esto es esta imagen de repente muy un poco dándole renda suelta a la imaginación podría ser una atelectasia pero básicamente es moco ¿sí? y bueno estos casitos los vemos con mucha frecuencia entonces lo que quiero que se lleven al final de esta exposición no es el el hecho de bombardeamos a todos hasta que salgan sino que seamos cautos con lo que usamos pero abordando rápido al paciente la crisis asmática al igual que los otros procesos respiratorios ya conocidos te pueden llevar a un paciente incluso a la falla cardiorespiratoria y es lo que hay que evitar ya sea por acúmulo de secreciones ya sea por movilización de secreciones ya sea porque lo nebulizamos tan agresivamente cuando no lo requería y se atelectació entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos ¿sí? yo en lo poco o mucho que los puedo ir conociendo o que los he conocido sé que van formando un criterio y nosotros estamos para apoyarnos no para criticarlos o juzgarlos si tienen alguna duda tienen alguna pregunta durante sus guardias durante sus turnos bueno puedo hablar por mí al menos cuentan para preguntar y despejar las dudas yo sé que a veces soy molestoso y les pregunto y les pregunto y les pregunto pero no lo hago en mal plan chicos lo hago con la intención de que me respondan y si no pues lo conversamos creo que para eso estamos en este hospital para apoyarnos y bueno creo que por mi parte es todo con la exposición no sé si hay alguna duda alguna pregunta eh al